Yo creo que son muchas las cosas que se pueden hacer para reducir los riesgos relacionados con el cuidado sanitario, pero sin duda uno de los más relevantes desde mi punto de vista es la transparencia. Cuando ocurre un error médico, es indispensable reportarlo y el hospital necesita implementar los sistemas adecuados para prevenir que vuelva a suceder. En muchos países existe el temor de reportar un error relacionado con el cuidado de la salud debido a las consecuencias legales para el proveedor. Esto debe terminar en todas partes del mundo. Los proveedores de cuidado de la salud deben tener la oportunidad de reportar cualquier error a fin de que la organización pueda encontrar las mejores soluciones y prevenir su recurrencia. Yo creo que una de las cosas que hay que hacer para incrementar la confianza de la comunidad hispana en el sistema de salud en los Estados Unidos es ofrecer un cuidado sanitario culturalmente competente. En los países de América Latina, los pacientes crean una relación muy estrecha con su proveedor de salud. Están acostumbrados a que el médico les explica la enfermedad y el plan de tratamiento a seguir. Están acostumbrados a una relación muy estrecha y muy cálida con su médico. Es muy importante para la comunidad hispana poder crear ese vínculo para incrementar la confianza en el sistema de salud y sentirse libres de hacer cualquier pregunta. Esto es especialmente relevante para los inmigrantes de países latinoamericanos porque aquellos que ya nacieron en los Estados Unidos muy probablemente están acostumbrados al sistema de salud estadounidense. Bueno, es fundamental alcanzar el objetivo de cero daño prevenible en el cuidado sanitario. Nosotros vamos a los hospitales para buscar cuidado y para resolver un problema de salud. Así que no es aceptable enfrentar algún error que podría haberse prevenido. La seguridad del paciente debe ser la prioridad número uno en el cuidado sanitario.